Señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Echaletti, señor secretario de Servicio Público, ingeniero Alberto Rezano, señores intendentes y presidentes comunales de nuestra región, señor presidente del gobernador del Consejo de Delante, señores concejales, señor presidente del Tribunal de Cuenta, tribunos, secretaria, directora, asesores, empleados municipales, señor juez de paz, Roberto de doctora, señor oficial de policía, presidente y miembro de las diferentes instituciones de intermedia que hoy nos acompañan, bomberos voluntarios, a publicatarios de Blanco y la digna, amigos de la prensa, vecinos, madurezse todos. La verdad que para mí es un honor poder darle la más grada y querida a nuestra pequeña localidad de Maru de este interior profundo, de este interior del interior que decimos siempre y que usted tanto aprecia y que la verdad hoy con su visita honra nuestra posibilidad de agradecerte que esté con todos nosotros. Y decirle, para transitar un poco lo que venimos haciendo con el gobierno de la provincia de Córdoba. A través de los 19 meses de gestión venimos trabajando con los funcionarios, con los ministros, con el gobierno de Córdoba, en conjunto también con los intendentes de la región, en diferentes programas, en diferentes obras que el gobierno de Córdoba fue todo puesto en marcha, Salacuna, Bancor, los móviles y el edificio municipal, que recién pasamos y pudimos ver lo que hemos podido hacer, Corvo e Ilumina, el Podemé, infraestructura de salud, desarrollo urbano, una nueva perforación y las otras diferentes obras que también hace poco tiempo han iniciado el tema del gas. Hace apenas 20 días hemos tenido una cuadrilla trabajando para ya colocar la planta de gas. Todos esos programas, todas esas acciones del gobierno los venimos haciendo en forma conjunta y maravilladamente, en la cual yo quiero agradecer públicamente la atención de todos sus ministros, sus secretarios, sus funcionarios del gobierno por lo que nosotros recibimos de ustedes. Sabemos de la gestión, sabemos de que Córdoba tiene 400 y 27 municipios y comunes, pero debo decirlo públicamente, agradecerlo, porque somos bien atentos y llevamos problemas, llevamos obras, llevamos proyectos y la verdad que están saliendo, están avanzando y están tratando de hacerlo en forma más comunal con el gobierno y con la región. Para nosotros, el trabajo institucional del gobierno de la provincia, con el gobierno municipal, con los distintos intendentes, es fundamental. Los argentinos debemos trabajar y respetar la institucionalidad y créanme, señor gobernador, que nosotros la sentimos de esta manera y lo agradecemos enormemente. Y decirle que en este trabajo mancomunado hay dos o tres cosas que quiero resaltar. Hace poco tiempo, un grupo de nueve municipios de la región, de Acerusa, hemos creado un ente para tratar la disposición final de los residuos sólidos urbanos. El gobierno de Córdoba, a través del Ministerio del Gobierno, del señor ministro y la gente de Ambiente, de la Secretaría de Ambiente, estamos trabajando y hemos recibido fondos que nos han permitido adquirir un loto en la Ruta 3 a 24 kilómetros de aquí y maquinarios. Y la verdad, y el apoyo logístico, lo cierto, también del gobierno para conformar este ente. Y de esta manera, la semana pasada, en Marlú, en Marlú, tuvimos una reunión con gente de Ambiente en la cual nos está apoyando y nos está preparando y capacitando para la disposición final. Un problema es que yo les puedo decir que en el año 2004 estoy en el gobierno municipal que no podíamos solucionar. El problema de los basurales, a cierto, a ver. Sí, también agradecer esta gestión, creemos firmemente en el asociatismo, este subiquembro clara de asociarse gobiernos de distintos colores políticos, junto con el gobierno de Córdoba, y llevar adelante este propio proceso, en el cual ya estamos en un punto aquí inicial muy fuerte y que creemos que a lo mejor en 8 o 10 meses ya va a estar funcionando y dándole solución a un gran problema. Y más, que nosotros pertenecemos al arco sur de la laguna más chiquita, sitio Ramsa, y con la posibilidad enorme que tenemos de ser para crecionar, esto viene muy bien y viene a solucionar, créanme, un problema de larga y vieja alta. Creyendo en el asociativismo, creyendo que la sociedad que hemos hecho el desintendente va a ser el punto inicial para tener otras acciones con respecto a asociarnos para algún tema que le vamos a solucionar y llevar adelante y saber que estos pueblos chicos como los míos como los nuestros necesitan de agruparse, necesitan de juntar esfuerzos para dar definitivamente solución a los problemas que ofrecimos y a los problemas que tenemos nosotros. El otro día, cuando inauguramos el desinfio policial, hice referencia que nosotros los pueblos chicos, por más que sean interdentes, tenemos los mismos problemas. Tropezamos con los mismos posos de la calle, si no tenemos rusos, tampoco tenemos nosotros, si no tenemos salvos, tampoco los tenemos. Por lo tanto, somos un miembro más de la comunidad con la responsabilidad de ver de qué manera buscamos los instrumentos y los recursos financieros para solucionar el problema de la gente. Y creo que de esta manera cada vez que me acerco al gobierno, logro poder darle solución a los problemas. Y otro de los problemas que hablamos y que se está hablando es el tema de la nueva posibilidad, de la nueva ley de coparticipación. Yo he hecho referencia y todos los que aquí lo saben, cada 25 de mayo, cada acto patrio, sobre lo que dice la Constitución de una nueva ley de coparticipación. Creo que estamos en un momento oportuno de darle a esto, lo escuche y sé y cuente con nosotros para colaborar y para saber que los cordobeses merecemos esta nueva coparticipación y que los pueblos merecen tener los recursos necesarios para que nuestros vecinos, nuestros productores, nuestros empresarios, nuestras maestras tengan también esta apertura necesaria. Entonces vamos a trabajar también y acompañar esta idea, esta nueva ley de coparticipación. Sabiendo que tenemos cuatro cosas el diálogo, el respeto, el compromiso y la posibilidad de siempre dialogar en una mesa para llevar adelante esta iniciativa que ha tenido tanto el gobierno de las provincias como el gobierno de la nación en darnos los argentinos la posibilidad de una nueva ley de coparticipación. A ustedes, los acudicatarios que hoy hemos convocado por el programa bien de hino, digo a leer que esto es un buen plan, nosotros le hemos dado nuestra primera oportunidad 10 o en el 2017 donde uno municipal lo quiere acompañar, agradecerle al gobierno por ejemplo con la posibilidad de hacer una nueva pieza más o un año y decirle que se acerque la dirección de obra pública a través del ingeniero Abrate para que le ayude a diseñar, a colaborar para que ese dinero que viene de la provincia lo gastemos de la mejor manera posible y lo hagamos de la mejor cosa posible y también el gobierno municipal va a tratar de colaborar con la pintura para que eso quede totalmente definitivo y es una acción vuelvo a repetir de trabajar en forma conjunta entre el adjudicatario, el gobierno de la provincia y el municipio. Agradecerles a toda su presencia, a los señores intendentes que nos acompañan de seguir trabajando junto a las autoridades, a los vecinos, a la prensa y decirle que de esta manera debemos seguir trabajando para poder todos los días hacer algo nuevo y como yo siempre he dicho, tratar de vivir y hacer cosas para que todos los días podamos vivir un poquito mejor. Muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes al señor Dino Pinto y al señor Dino Pinto y al señor Dino Pinto Señoras y señores como digo